De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Digamos, todavía no, faltan dos días Bueno, así pues sabemos que en los procesos Y cuando tú te propones hacer algo Todo tiene un límite, un comienzo y un final Pero después de ese final no se acaba todo Sino que empieza otro Y de repente uno dice, hoy ya falta poco Me falta para terminar este proyecto Y hoy estoy apurada porque me falta A lo mejor aquí estamos A fin de mes Al principio dijimos, vamos a proponernos esto Y se nos han olvidado algunos propósitos Y estamos apurados tratando de arreglarlo Pero con calma Ya para el Señor Nosotros tenemos el tiempo en día En meses En hora Para el Señor no hay hora No hay día ni mes Es el día preciso tuyo Te ama ahí Al tiro En este minuto Y no piensa que es la mañana Que es la tarde Ah no, el día No, te ama todo el día Te ama toda la vida Esa confianza que no te deja No te ha dejado Y no te va a dejar nunca No como nosotros los seres humanos Y hoy día Nos dejamos llevar por la masa Tenemos hoy día la festividad El martirio de Juan Bautista Y mira lo que nos dice acá Nuestro librito Y ojalá nos vaya sirviendo De enseñanza Herodes admiraba a Juan Lo protegía Lo consultaba y lo escuchaba Pero no podía negarse a entregarle La cabeza de Juan Para no quedar mal Delante de los convidados Hasta ese momento Herodes respetaba a Juan Sin embargo La palabra del profeta No había logrado llegar al corazón Donde se toman las decisiones Más profundas Allí tenía más poder Las habilidades de una mujer Que lo llevó a asesinar a Juan Sabemos Que Herodes como dice acá Y esta mujer se puso a bailar Quedó loco El mundo Ya a la lujuria Y qué pasó Pídeme lo que quieras Dame todo Todo Yo quiero tener Ya Y ella le pide la cabeza Le dice Todos los reinos Si quieres la mitad de mi reino Ella no La cabeza de Juan Y él Lo amaba Lo amaba Lo respetaba Lo escuchaba Sabía que era una persona buena Y delante de todos Había dicho que Todo lo que ella pidiera Lo hacía Entonces se dejó llevar Por ese respeto humano No fue capaz de decir ¿Saben qué más? Perdón Pero yo no voy a cumplir Mi palabra Porque no voy a asesinar A un hombre bueno Nada Nada No No podía quedar mal Prefirió matar a alguien Que sabía que era bueno Entonces nosotros Hoy día Tantas veces Hermano Hermano Querido No matamos físicamente A nadie Pero Pero sí Matamos Tantas Tantas veces A tantas personas Porque nos dejamos Llevar por el rumor Nos dejamos llevar Por el pelambre Nos dejamos llevar Por la masa Que dijo Oye Esa situación Esa persona así Que terrible Pero parece que no era tanto Pero si ellos dicen Ya Y no somos capaces De decir Oye Para Para Esa persona no está aquí Oye Yo no Yo no he tenido Nunca problemas Yo no Así que por favor A mí no me incluyan Pero que eres tonto Te fijas Es mantenerte No dejarte llevar Llevar Por esta masa Vamos ahora a ver En esta lectura Maravillosa Del Espíritu Santo Que me da Como está Relatado acá En esta palabra Lo que aconteció Porque creo Hermano Hermano Querido Que Todas las cosas Que tenemos Nos van llevando A hacer Lo que el mundo Me dice Pero muchas veces Nosotros decimos Y el mundo Que te da Te da Mientras tú le das Pero el día Que tú no le des Se acabó Mientras tanto Que el Señor No mira eso Y si tú no le das Con mayor razón Da porque dice Todavía Le falta Y mira Ya terminando En Marcos 3 Nos dice lo siguiente Entró La hija La hija de Herodías Y lanzó Gustando mucho A Herodes Y a los invitados El rey Le dijo Pídeme lo que quieras Y te lo daré Ella fue Y le preguntó A su madre Que le pido Y su madre Le contestó La cabeza De Juan Bautista Ella regresó Y le dijo Quiero Que me des Ahora mismo En una bandeja La cabeza De Juan El rey Se entresteció Pero a causa Del juramento Y de los invitados No quiso contrariarla Palabra de A causa De los invitados No la quiso Dice ahí Contrariarla Lo que decíamos recién Pidámosle al Espíritu Santo Que nos ayude Nos fortalezca Para que no nos dejemos Llevar por esa masa Del mal Por la envidia Por los celos Por los pelambres Por esa falta De respeto Que hoy día Le tenemos A las personas Queremos que sean Como nosotros Digámosle Señor Ayúdame A no dejarme llevar Por este mundo Que me lleva A la violencia Me lleva Al egoísmo Me lleva A la perdición Jesús En ti confío Ven A ayudarme A la perdición A la perdición Y me venciste Por tu palabra se ríen de mí Soy objeto de burla por ti Pues tengo que gritar así Me sedujiste Señor Me sedujiste Me sedujiste Era más fuerte que yo Y me venciste Yo me dije en su nombre No hablaré De mi mente Su recuerdo borraré Pero siempre día y noche Gritaré Me sedujiste Señor Me sedujiste Me sedujiste Era más fuerte que yo Y me venciste Dentro de mí Es fuego abrazado En mis huesos Se encierra su ardor Como ayer Como ayer Grito Me sedujiste Señor Me sedujiste Me sedujiste Era más fuerte que yo Y me venciste Y me venciste Y me venciste Se soltó Y por fin Me fatigué El fuego Las brasas De llave Me sedujiste Más no pude Y con fuerza Grité Me sedujiste Señor Me sedujiste Me sedujiste Me sedujiste Me sedujiste ¡SUSCRÍBETE! ¡Gracias!